¿Por qué muchas mujeres no pueden bajar de peso? Si tú tienes ese abdomen muy grande y se te marca mucho, póngale atención a este video para que se ponga bien mami rica este 2023. El estrés, el estrés que hace en tu cuerpo, primero desequilibra los niveles de azúcar y por otro lado activa una hormona en tu cuerpo que se llama cortisol y eso ayuda a tu cuerpo a que te engordes más rápido. Y como estás estresada te va a dar ansiedad y la ansiedad que te lleva a comer, a picotear cualquier cosa que encuentres y te preocupas porque sabes que así no tendrás resultados y esas preocupaciones en la noche va a qué? A interrumpir tu sueño. Vas a tener problemas de insomnio, te despiertas cada hora y claro, al siguiente día ya no vas a estar con energía, vas a estar más floja y no vas a tener ganas de hacer actividad física. Amaneces cansada y claro, como el cuerpo está cansado, te va a llevar a qué? A que comas más. Y te das cuenta que estás comiendo más calorías de las que no debes y claro, pues te vuelves a estresar, otra vez el cortisol, otra vez la ansiedad, otra vez las preocupaciones y así caes en un círculo vicioso que tienes que romper o si no, no vas a perder kilos ni a quemar grasa ni a moldear tu cuerpo, absolutamente nada. Soy el profe Miguel.